Las serpientes Animales únicos que han fascinado y asombrado a la humanidad, representadas en su aspecto más positivo como símbolo de sabiduría y espiritualidad. También siendo denigradas y temidas en muchos aspectos, dado a su potente veneno, como también a su descomunal tamaño, o simplemente por miedo infundido por la ignorancia. Pero en este video, yo, les mostraré, a las 5 serpientes más grandes del mundo. Número 5. Pitón Birmana. Es una serpiente constrictora originaria de la región Indomalaya. Fue comercializada como mascota y por su piel colorida y de vibrante textura a distintas partes del mundo, pero en Estados Unidos esta especie se está convirtiendo en una amenaza para las especies autóctonas de los Everglades, ya que fue introducida como mascota y liberada porque crecían demasiado. Estas serpientes tienen una longitud promedio de 4 a 6 metros, pero la pitón birmana más grande que se conoce medía 8 metros de largo y pesaba 182 kilos. Son serpientes muy capaces para adaptarse a entornos acuáticos, terrestres como también pueden ser arbolícolas. Número 4. Pitón Amatista Australiana. Es la serpiente más grande de Australia y una de las serpientes más grandes del mundo. Debe su nombre a los reflejos causados por sus escamas, su piel es de color marrón y negro jaspeado con brillos y reflejos purpuras. Son las serpientes arbolícolas más grandes del mundo ya que llegan a medir 9 metros de largo, aún así, son serpientes relativamente delgadas en comparación a otras grandes pitones y boas. Su peso promedio para un ejemplar adulto es de 90 kilos. Se alimentan cazando aves, peces, walavies, pequeños mamíferos e incluso perros, pero si no están cazando se las puede encontrar a 30 metros encima de los árboles. Número 3. Pitón Roca Africana. También conocida como pitón de ceba o pitón jeroglífico es la serpiente más grande de África, y una de las serpientes más grandes del mundo con un tamaño similar en promedio a la pitón birmana, solo que en el caso de la pitón de ceba, se han encontrado ejemplares más grandes, el promedio es de 5 a 7 metros de largo, pero hay avistamientos de serpientes que llegan a medir a más de 10 metros de largo, con un peso que va de los 100 a 200 kilos, cosa que no es común de ver pero es muy probable. Es una cazadora muy temida y eficaz, alimentándose generalmente de aves, roedores, cerdos e impalas de más de 60 kilogramos, incluso se sabe que han cazado leopardos. Número 2. Pitón Reticulada. Serpiente constrictora generalmente más larga que la anaconda, pero menos pesada. Originaria de la región de Asia Sudoriental, habita en selvas húmedas entre la vegetación semidescompuesta y cerca del agua, ya que al igual que la anaconda es una excelente nadadora. Solo que a diferencia de la anaconda la pitón reticulada es más ágil y rápida, siendo capaz de subir a los árboles para cazar monos y aves. Su dieta consiste en animales de mediano a gran tamaño, como monos, jabalíes, pavos, ciervos grandes, leopardos, cocodrilos pequeños, etc. Pero lo que más les interesaría saber es cuál es el tamaño que llega a tener. En la naturaleza miden en torno de 5 a 8 metros de largo y pesan más de 100 kilogramos. En la isla Céleves en Indonesia se capturó una pitón reticulada que medía 11 metros de largo. Hay algunas fotos de pitones reticuladas que superan estas dimensiones de tamaño, como los dos supuestos ejemplares que medían 16 metros de largo, que supongo yo, fueron encontrados accidentalmente mientras se realizaba una excavación, se estima que pesaban 300 kilogramos y tenían una edad de 140 años. Número 1. Anaconda verde o anaconda común. Es considerada por algunos la serpiente más grande y pesada del mundo, midiendo en promedio de 5 a 10 metros de largo y pesando 300 kilogramos en el caso de las hembras. Es una serpiente constrictora de la familia de las boas, endémica de los ríos y selvas húmedas de Sudamérica. Se han reportado casos de humanos siendo atacados por esta serpiente o siendo sus presas, y la anaconda tiene el suficiente tamaño y fuerza como para poder matar y comerse a un humano adulto. ¿Tienen idea de cuánta fuerza ejerce el abrazo de una anaconda? 6,5 kilogramos por centímetro cuadrado. En total una serpiente de 40 a 50 kilos ejerce una presión de 5000 kilogramos. Eso es suficiente para triturar a un animal mediano por completo. El fémur que es el hueso más fuerte y grueso del cuerpo soporta una presión de 3500 a 4500 kilogramos, así que no estaría incorrecto decir que un anaconda no puede triturarle los huesos a una persona, pero la anaconda mata por asfixia que es más rápido. Se han reportado avistamientos de anacondas que superan los 10 o los 15 metros de largo, y hay información fiable que corrobora los avistamientos de anacondas gigantescas. Incluso podríamos hablar de la titanoboa, que si bien la nombran extinta, su parentesco con la anaconda es más que evidente siendo muy parecidas tanto físicamente como en los hábitos, y la titanoboa también habitaba en Sudamérica. ¿Podrían ser los avistamientos de anacondas gigantes titanoboas? ¿Y si es así, serían las titanoboas en realidad las mismas anacondas? ¿Con das? ¡Gracias!